¡Suscríbete! 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 Ronda y mapa para Eternal Muy bien jugado para Roger Que se hace La ronda perfecta Roger que le Da el mapa a su equipo 6 a 4 Es que es el equipo de Paragon Acaba de tirar uno para tener toda la posición El humo que se le acaba de ir pero igualmente ya están más o menos posicionados Tiene otro humo colocado para poder verlo otra vez Avanzar, ya están prácticamente dentro Los jugadores que están esperando Sonic acaba con la vida de Antidos Inteligente lo que está haciendo el equipo de Paragon Podría ser el primer ataque y poder sumar en el marcador Igualmente a Eder que acaba con la vida de Kitzel esperando desde la zona de ventana Acaba con la vida El primero, el segundo, se la lleva también Kidd Se lleva dos bajas, importantísimo y estaba bastante tocado Podría ser la solución, el niño Maravilla para el equipo de Paragon Pero cae también uno de sus compañeros, Epic que también está fuera Ojo porque va a ser un 2 para 2 Pero es Kidd el jugador que puede destacar más De momento marcadores bajas muertes lleva 6-3 Importante lo que hace este jugador Ya sabemos que puede ser una gran molestia Gleif que también está haciendo un partidazo importante Es verdad que no está apareciendo tanto en bajas muertes Pero podría ser crucial Ya está avanzando, no lo ha visto Se la lleva también Kidd que va a poner el 3 a 1 Cuidado porque esto va a ser muy importante Se lo podría poner esta ronda, solo queda Zapi No sé si Gleif había llegado a ver a Kidd hacer el movimiento Porque rápidamente estaba yendo hacia la bomba de Bravo Ha cambiado totalmente su trayectoria Se ha ido a la bomba de A Se ha encontrado cara a cara Se ha quedado muy bien Pero mira Gleif, 27-10 28-10 Este tío hoy está haciéndole MVP Se duda se duda Gleif está a un nivel altísimo No me lo creo La pantalla donde Es que no me lo creo, es que no para este tío Es que no para ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¡Para, tío! ¡Para, por favor! ¡Para! ¡Para! ¡No me lo creo, Gleif! ¡Qué locura este tío! De verdad es que... ¿Quiere una camiseta? De verdad ¡Es que estoy flipando! Increíble ¡Es que no me lo creo! O sea, increíble Y sigue con vida Y sigue matando Y a otro más Y bueno, pues nada 35-10 Mira, 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 mira , ja, 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 ja Mira, mira, madre mía, Genwe No me cambies, eh No me cambies la cámara Que este tío nos lleva al cielo Este tío nos lleva al cielo Sigue Genwe Vea otro jugador Acaba con su vida ¡Viene a matarlo!